Clash Royale acaba de dar información sobre la nueva actualización y la temporada número 27, que comenzará este 6 de septiembre con la nueva arena, la cocina del verdugo. Además, llegan cambios de balance que aún no han dicho, pero están 100% seguros que los habrá. También han aclarado que esta actualización está centrada en los jugadores de nivel alto, e incluirá más contenido y cambios en la mecánica del juego, ya que las temporadas pasadas estaban dirigidas hacia los jugadores de nivel medio con la introducción de los objetos mágicos y mayor flujo de oro. Díganme, ¿de qué creen que se tratan estos cambios de los que hablan? Dejen su respuesta en los comentarios. ¡Gracias!